Durante 4 días se vivió en el Club Infantas el gran desafío suramericano de futebol, una disciplina deportiva nueva pero que en Barranca Bermeja fue muy bien recibida. Seis equipos participaron conformados por duplas, tanto de Brasil como de Colombia. Al final el título era lo que menos importaba. El objetivo era masificar este deporte. El evento se desarrolló en el Club Infantas y recibió el apoyo de la Junta Directiva. En Barranca Bermeja el impulsor del futebol es Marlon Arboleda. Este primer torneo en Colombia ha sido un éxito total. Agradecer a todos los patrocinadores que nos apoyaron, al Club Infantas, Mercol, Carbón de Leña, Fundación Yariguí y muchos más que no puedo nombrar por el tiempo porque está muy corto. Desde ya se piensa para el próximo año organizar un campeonato con jugadoras de Brasil, Paraguay, Ecuador, Estados Unidos, Perú y Colombia. La idea es organizar un evento con otros países.